qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo porche 718 caimán gt4 rs club sport y como dice que el título rendimiento de alto calibre para competir bueno como sabemos este nuevo modelo el porche modelo caimán 718 gt4 rs llegó acompañado de una variante de carreras club sport más agresiva que nunca que tendrá como potencia 507 se ve que va a participar en diferentes competencias oficiales y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno como sabemos el reciente 17 de noviembre se pudo conocer la versión más salvaje del porche 718 caimán un modelo un modelo que con sus con su potencia 500 cv llega con ganas de codearse en las versiones de mayor rendimiento del modelo 911 gracias a su aerodinámica componentes y puesta mundo con de carreras bueno una base perfecta para exprimir en un circuito incluso para competir con él y jun y por eso junto con esta versión civil del nuevo el coche super deportivo de stuttgart se preparó también el caimán 718 gt4 rs club sport una auténtica máquina que esta vez ya exclusiva para el circuito de carrera que de hecho está diseñada para competir en campeonato gt4 como el michelin pilot challenge por ejemplo del campeonato estadounidense innsa o el de sro bueno de hecho este nuevo modelo va a actuar como sucesor del porche caimán gt4 club sport de hace ya algunos años una evolución que esta vez se muestra mucho más agresiva y ambiciosa con un nuevo kit de carrocería que añade un es un splitter más prominente también posee nuevas tomas de aire o un garni flab instalado en su ala posterior ajustable todo ello con una carrocería que está hecha en su mayor parte de un compuesto con fibras naturales ligera principalmente fibra de lino una alternativa más sostenible a la fibra de carbono pero que también aporta una gran ligereza y que según explica podría usarse en un futuro también en en automóviles de producción de ciudad bueno aparte de todo eso también se puede añadir faros seccionales para mejorar su iluminación en competencias de resistencia a sistemas de repostaje rápido o escape con diferentes límites de ruido para cumplir con las restricciones y reglamentos de los campeonatos o de los trazados en lo que respecta su mecánica este nuevo modelo esconde el mismo bloque de seis cilindros y de cuatro litros atmosféricos derivados del 911 gt3 cap que aquí ten tiene como potencia 700 no 507 cb y como par posee como par tiene 465 nm a 9000 revoluciones por minuto lo cual implica una escalada de 76 cb y 41 nm respecto a la versión anterior que tenía un motor de 3.8 litros una potencia que llega hacia la rueda posteriores mediante una una caja de transmisión con doble embriague de siete marchas con relaciones más cortas y un diferencial autoblocante a nivel de chasis la suspensión también fue también recibió una generosa revisión incluso respecto a la versión de ciudad para mejorar mucho más el manejo en carrera para ello se instaló una nueva tecnología de amortiguadores con unidades de competición ajustables con dos vías barras estabilizadoras ajustables y una y altura e incluso ajustable y altura incluso inclinación de carrocería también ajustable a lo que se suma también un nuevo juego de discos de frenos ventilados de 380 milímetros que están acompañados con un software reprogramado para el abs y el port stability management system a nivel de toda además aparte de todas las golosinas nuevas este nuevo club sport también posee un dentro dentro del equipamiento de seguridad estándar una jaula antivuelco soldada asientos de competición marca récaro con arneses con seis puntos o un volante competición también hecho con compuesto fibra ligera para crear un habitáculo completamente carrera que se acompaña con un sistema de extinción de incendios gato hidráulico y un depósito combustible de 115 litros que como el resto de las competiciones cumple con los más estrictos estándares del de la federación internacional del automovilismo o sea la fia con todo y con todo esto en este nuevo modelo se va a ofrecer listo para competir ya en campeonatos como los de sro con un precio partida de 196 mil euros ante impuestos y con esto me despido adiós que me fuera chao y y y y y y y